Bueno, les cuento que hay un chequecito en blanco para la Registraduría, para que hagan nuevas sedes, para que sigan gastando, para que compren todo tipo de sistemas y tecnologías. Y lo que les quiero contar es que el pacto sí tiene pacto con la Registraduría. Aquí está la votación del pacto histórico a propósito de esto. Ahí pueden ver. En este lado está lo verde, son los que queremos que lo eliminen. El Partido Conservador nos acompañó, algunos del Partido Verde. Pero el pacto de la Registraduría con el pacto está firme. Aquí queda la evidencia clara de cómo le dan plática al señor Registraduría. Mire, presidente, yo encuentro de suma gravedad este cheque en blanco a la Registraduría, diciendo que todos los recursos que quiera la Registraduría se le van a entregar, a cuenta de qué y por qué y por qué no tienen monto como el resto de las entidades. Esto, en vísperas de elecciones electorales, me parece que es un anuncio impresentable de muchísima corrupción. Cómo que van a hacer nuevas sedes para la Registraduría. Cómo que se van a financiar con vigencias futuras para que puedan hacer, además, adquisición de sedes. Todo esto merecería un debate aparte en el Congreso de la República. Yo no puedo creer que a los colombianos les estén subiendo los impuestos para derrocharlos en nuevas sedes y nuevos equipamientos para la Registraduría. Que acaba de tener el mayor fracaso en las elecciones parlamentarias. Que nos gastamos billones de pesos, senadores. Billones de pesos en unas elecciones que salieron mal, que no tuvieron transparencia, que la gente no se pudo inscribir. Y les dan un chequecito en blanco, sin límite, sin monto, para que puedan gastar en lo que quieren. Yo creo que esto no solamente es inconstitucional, sino que es una afrenta contra los colombianos que pagamos impuestos. Y no necesitaba al señor presidente, porque como es eliminativa, no necesitaba al del gobierno. Con sorpresa, escuché una senadora que, además de leer, me imagino que le hacen la tarea en su tele, se refirió a que en este el gobierno del cambio era donde sí se iba a ver la inversión en la educación. Bueno, me corresponde defender a mí, al presidente Duque. Si alguien le dio una cantidad enorme de recursos, cinco billones a la educación nunca antes visto, así como les gusta a la izquierda, como nunca antes, o a Santos, como nunca antes. Entonces, no histórico, también les fascina la palabra histórico. Nunca le habían dado esa cantidad de dinero a la educación. ¡Qué malagradecidos los de FECODE y los maestros, no! Tan malagradecidos igual a lo que le hicieron al presidente Uribe cuando cada año le hacían los reajustes mucho más allá de la ley. Pero me preocupa todavía más, no solo esa falsa narrativa que dejan, porque ahora es el cambio, antes no sucedió nada, lo que hablaba la senadora Paloma. Presidente, recortar 800 mil millones a la fuerza pública, especialmente a la fuerza aérea, es garantizar que aquí el Estado nunca, nunca, va a poder hacer prevalecer la autoridad y la ley frente a los ilegales. Las guerras no se ganan sin apoyo aéreo. ¿Van a dejar a los soldados heridos sin apoyo aéreo? ¿Van a dejar a las comunidades desplazadas sin apoyo aéreo? Esto es una clara afrenta a la capacidad de defensa que debe tener el Estado, que además es un derecho constitucional de los colombianos a tener seguridad. Y la agencia logística, ¿por qué será que a este gobierno no le gustan las entidades que generan riqueza? La agencia logística ha dejado recursos ingentes.